Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jebus y hoy vamos a estar viendo la camiseta del Liverpool Football Club presentada por Nike para este 2020-2021, vamos con el video Liverpool Football Club y Nike han presentado el uniforme de local 2020-2021 la primera colaboración de emocionante asociación de varios años entre los dos iconos del deporte la asociación reúne a los actuales campeones de la Premier League Europa y el Mundial de Clubes con la marca deportiva Líder Mundial que a partir del 1 de agosto se convertirá en el proveedor oficial de uniformes del Liverpool Football Club ya sabemos que el Liverpool tenía de patrocinante oficial la marca New Balance La nueva asociación representa un momento significativo para el Liverpool Football Club y Nike un club lleno de tradición, tiene una relación única con su ciudad y una base de seguidores dedicadas en todo el mundo gracias al estilo y la actitud del equipo en el campo Nike servirá a esta base de fanáticos a través de la innovación, el diseño y las colaboraciones creativas que traerán emoción y energía al deporte a nivel mundial Berhoyt, vicepresidente y gerente general de Nike EMEA citó Estamos muy emocionados de asociarnos con un icono global como el Liverpool Football Club Esta asociación estratégica reforzará la posición de Nike como la mejor y más exclusiva marca de fútbol Al comenzar la próxima temporada esperamos poder ofrecer al club y a sus seguidores colecciones innovadoras y elegantes al tiempo que fomentamos nuestra ambición compartida de inspiración a los jóvenes y a las generaciones futuras a través de un fútbol brillante Billy Hogan, director general y director ejecutivo del Liverpool Football Club se hace eco en estos sentimientos Hablamos en enero cuando anunciamos por primera vez la nueva asociación con Nike sobre nuestras expectativas que se querían convertir en un socio increíble para el club Dice Hogan Estamos muy emocionados de comenzar este viaje con Nike, el líder mundial en ropa deportiva y esperamos trabajar juntos para llevar productos de rendimiento y estilo de vida a nuestros seguidores en el próximo año El uniforme local del 2020-2021 del Liverpool Football Club es una celebración de esa relación Reconoce el pasado al tiempo que marca la pauta para las colecciones futuras La nueva equipación del local del Liverpool está compuesta por tradicional camiseta roja y pantalones cortos con calcetines rojos El uso de un rojo más brillante irradia juventud y vitalidad Complementando el blanco tradicional y la introducción del verde azulado en la camiseta del local El rojo, el blanco y el verde azulado han sido una combinación de colores tradicional para el Liverpool Football Club a lo largo de los años Particularmente en lo que se refiere al escudo tradicional del club El verde azulado tiene una conexión más simbólica con la ciudad del Liverpool a través de los Liverpool Beards Que se siente con orgullo mirando a la ciudad y han sido un elemento destacado en la camiseta del Liverpool Football Club Desde que se formó el club en 1892 La camiseta del local tiene un elegante cuello en V con rayas en bloques de color blanco y verde azulado Las rayas también aparecerán en el borde de las mangas y en forma de faros alrededor de la parte superior de los calcetines En la nuca, el emblema de los 96 envuelto por las llamas eternas se siente orgulloso en memoria de los 96 niños, mujeres y hombres que perdieron la vida en Hillsborough El kit se beneficia de lo último en innovación de rendimiento de Nike para el control del ajuste y la humedad De acuerdo con el compromiso de Nike con la sostenibilidad y los uniformes del Liverpool Football Club Están fabricados con tejidos de poliéster 100% reciclados, hechos de botella de plásticos recicladas Nike equipará a los equipos masculino, femenino y de la academia así como el cuerpo técnico Nike también brindará apoyo para el trabajo vital de la fundación del Liverpool Football Club La organización benéfica oficial del club En las próximas fechas estaremos esperando los otros dos colores que se estarán utilizando para las demás equipaciones del Liverpool Football Club Si te gustó la nueva camiseta del Liverpool Football Club y también te gustó el video, recuerda dejarlo en la caja de comentarios Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amiga ¡Suscríbete y dale a like!